Cámaras de seguridad de un centro comercial ubicado en la vía San Borondón captaron el accionar de un sujeto, escucha bien Luis, amables televidentes, que saca el vidrio de un auto para robar una computadora portátil. Increíble, pero cierto. Vamos a ver la nota. El sujeto actúa rápido, se las ingenia para retirar el vidrio de la ventana de este auto que estaba estacionado en un centro comercial ubicado en la vía a San Borondón. De ahí se lleva una computadora portátil. Sus movimientos quedaron registrados por una cámara de seguridad del sitio. El hombre corre hacia otro vehículo que estaba a pocos metros, se embarca y huye. Nadie sospecha del robo. Gracias a la grabación, los afectados pudieron notificar a las autoridades para localizarlo, informó Adriana Peralta.